Larry Harlow, Gracia Divina Me quise besarte, apretarte y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto, tanto Me siento, nunca no puede ser Que te pueda dar todo mi querer Oh mío mí, como tú no hay otro igual En mi alma vivirá Como toda una quimera No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Que estar tendido en tus brazos Oh mío mí, gracia divina Esta es mi gracia divina que te ilumina Oh mío mí, gracia divina Para que bailen y gocen y aquí la banda se enfira Oh mío mí, gracia divina Este humilde ribarito te canta guajira Oh mío mí, gracia divina Catalina está bailando el son Oh mío mí, gracia divina Arre María purísima como la banda se enfira Oh mío mí, gracia divina Oh mío mí, 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 oh mío mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!